así es de que vamos a decir es este amauden de amauden valentín tiene plus de 31 segundos 29 con azul tiene daño del bueno aunque lo malo que no sirve nada su versión tampoco está muy buena la unidad es un healer básicamente la unidad es un healer vamos a ver si posee anti retroceso que no creo la unidad es un healer y un healer de los malos y me dirás por qué healer de los malos porque la unidad no puse prácticamente nada vean cuando me acerque no no posee antirretroceso esta unidad señores es un healer únicamente es un healer que cura básicamente niñez de que vienen aquí ataque miren O sea, su healer se queda al ratito ahí curando, que eso es lo que yo le hago decente Pero el problema es que yo no le hago tan decente, hay mucha gente que dice que está decente Yo no le hago tan decente O sea, si está buena, puede estar buena pero tiene que tener un deck con fire o que tengas mucha room Un deck mixteado básicamente Un deck mixteado Bien, ya le hizo daño Ahora vamos a ver cuánto cura No cura mucho Es nomás para que no retroceda Ahora vamos a ver aquí ¿Ven? Hay un chucate que como se ve prolonga, prolonga mucho su curación ¿Ven? Hay un chucate que prolonga mucho su curación Uno si lo prolonga, pero ese es el problema ¿Ven? Hay un nuevo curación El problema es que son los chocolates de frente O sea, no cura tan bestia O sea, sí cura bestia pero en platino Así en bronce no la veo, no la veo nada útil Además que no va de casi Yo sinceramente no la veo nada recomendable Porque no es ni rush y es un healer bastante malo Para healers prefiero quedarme con roomie O con la roomie rebelde Además que ahorita Un chingo de unidades super rares Que hacen esa misma capacidad de hacer healer No conviene No conviene sinceramente No conviene No conviene bufearla No conviene Creo que para el siguiente año Para el que sigue Si es que la bufean Hasta dentro de un año después Puede ser muy buena Pero a partir de ahí señores No lo creo No, no, no No es buena Si la van a llevar es por su team O sea, es por su team Para que la gatín Y se ponga bien vestida ¿Ves señores? No sé más que decir Hasta luego Bye